Hola, ¿qué tal, tío? Pues mira, como estaba diciendo, el otro día voy a un buffet y coge y me dice que no me dejan entrar Así ¿Qué? Que mire el último vídeo que subo Matt Stoney ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ten Whopper Challenge ¿Qué? ¿Que se ha comido 10 Whoppers en menos de 15 minutos? ¿Que ha batido un nuevo récord? En 7 minutos y 40 segundos ¿Cómo? Que llevamos más de 20 segundos hablando y tú estás utilizando la típica voz que se escucha detrás de un teléfono pero que no significa nada Este tío sabe mucho, ¿eh? No te preocupes, voy en su búsqueda y lo voy a tratar Voy a intentar superar ese tiempo, ¿vale? Sí, no sé qué está diciendo, pero ahora nos vemos Vamos a buscarlo Matt, Matt ¿Estaba la puerta abierta y he entrado? Joder, nunca está cuando lo llamo ¿Qué es eso? ¿Cómo? La única manera de que yo haga un reto contigo es que este vídeo llegue automáticamente a 80.000 likes y todo el mundo que esté viendo el vídeo y no está suscrito se suscriba Este tío sabe lo que dice, ¿eh? Lo que me extraña es que esté escrito en español cuando él habla en inglés Pero bueno, habrá que ir a por la hamburguesa porque no creo que se vayan a comer solas Acompáñeme Ah, qué mola estar aquí, ¿eh? Siempre igual ¿Qué apoya este? ¿Qué he echado aquí? A las 10, 6, 6, mierda Sí, ya Bueno, ya estamos en el coche en nuestro coche lujoso y Juanjo, he comprado una cosa para tunear este coche, tío ¿El qué? Este coche se merece algo más porque todo el mundo está sacando su nuevo coche Bueno, pues aquí tenéis mi coche Qué pedazo de coche, tío Bueno, vamos a arrancar el Mustang Atenta como Hostia, cómo suena, tío 90 caballos de potencia ¡Ay, qué verdad! Hostia, cinturón Chicos, en nuestras casas ponen el cinturón siempre Como sabéis, este coche es un Mustang GTX Creo que tú reacciones a mi coche a este pedazo de bólido 4 ruedas con motor y volante ¿Alguna vez te ha montado un coche de 600 caballos? Nunca Yo tampoco Bueno, en el AVE Tiene muchas tecnologías del coche Tiene este un pito, mira Tiene este un pito Tú que bajas el coche ese Atentos todos a la reacción de Juanjo a un coche de más de 500, 600 caballos Una Dos Tres ¡Aaah! ¡Ven! ¡Qué me vuelo, tío! ¡Qué guapo! Adiós, nos adelantan un Ferrari por ahí Joder Adiós Se ha adelantado por fiesta Muy guapo, tío Segundo intento, ¿vale? Vale Me voy a pegar ya porque Una Dos Y tres ¡Joder, tío! ¡Buah! Increíble Hostia No, ¿esto no lo habéis hecho en vuestras casas? No, ya sabéis Porque estamos en una vía que... O no creo que lo hagan porque la gente normal no tiene un GTR in the world Vamos a ir a pedir hamburguesas porque ya hemos hecho bastante relleno, ¿no? Bueno, adelantan los coches, madre mía Los pago cantando por el coche A ver, macho, ¿tú quieres los coches aquí mucho? Aquí va muy rápido, ¿eh? Esto no se nota que no hay rabares en mordo Ahora nos vemos, ya podréis cortar Nos vamos a comprar Atentos a cómo reaccionan al pedir 10 Whoppers Era increíble Hola, buenas tardes, ¿me dices qué he pedido, por favor? Hola, buenas ¿Querías pedir 10 Whoppers? ¿Menú o solo de la hamburguesa? Solo de la hamburguesa ¿10? Sí Vale, ¿más? Nada más Pues serían 44,50, por favor, cuando pueda la segunda ventanilla, gracias Increíble, reacción, una reacción que yo no me esperaba A ver cómo reacciona ahora a ver el coche, ¿sabes? A ver, hostia, es verdad Pido 10 Whoppers con mi Ferrari No, no, este es un Mustang, cuidado, cuidado, ¿eh? No sé si tengo yo dinero, ¿eh? ¿Has dicho cuánto era? Casi 50 euros, tío, 40 y pico, no sé A ver, espérate, creo que tengo aquí ahorrado Ahora vengo a pedir hamburguesa Hola 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 Ten cuidado que se pone de moda, ¿eh? Eso se lo pone este también, ¿eh? Se lo pone este tan caro a mi mañana de santo mundo en el colegio con esto Me suda el copyright Me suda el copyright 50 euros de vídeo, copyright Veinte minutos después Mira, aquí le voy a ganar, aquí las hamburguesas Vale Me agito por aquí Supuestamente me tengo que comer las 10 ¿Me las va a comer las 10? Son todas para él Me las tengo que comer en menos de 7 minutos y 40 segundos ¿Me las va a comer todas? No apuesta nada por mí ¿En cuánto tiempo crees que se comen las 10 hamburguesas? No, porque tardaría más ¿Sí? Vale Venga Hasta luego Ya estamos aquí en casa, así que voy a pesar para ver cuánto pesa Creo que ponía, y los demás, algo de 6,2 libras Me voy a hacer es tardar el plato ¿Cuánto pone? 2,900 2,905 Hostia, tío No, pero qué pesa esto O sea 2,900 en menos de 7 minutos y 40 segundos Es de esta loco Es imposible, tío Sale a menos de hamburguesas por minuto, tío Esto es una locura Es imposible Bueno, pues yo creo que se merece un buen like Y entre todos los likes voy a sortear este tomate, este ketchup, firmado Así que dale, dale Vamos a prepararlo todo y vamos a comer Esto es algo complicado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No compie ella Ya estoy aquí Ya estoy aquí, pobre Estoy aquí, estoy aquí, Dante Tengo aquí ya las hamburguesas todas puestas ¿No te has tirado, tío? Yo he estado viviendo aquí Ya estoy aquí sentado Deciros que las 10 hamburguesas son unas 6.200 calorías Vamos a verlo Voy a utilizar mi aplicación secreta para mirar las calorías de los alimentos que ingerimos en esta casa Hostias A ver Una Whopper tiene 659 calorías Una 10 6.594 calorías 510 gramos de hidrato Medio kilo 281 gramos de proteína Y 375 gramos de grasa ¿Pero no desenvuelves todas? No Es un dos más, tío, muy menos ¿Le damos? No Tío, tío Hacía tiempo que no hacía una velocidad, ¿eh? Es nervioso Venga, vamos, tío ¡Pum! ¿Qué haces, hostias, tío? No me la esperaba Por la cara Venga, ¿eh? Hay que superar esto Venga, va 3 2 1 Tiempo 10 segundos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 No, 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 no. No, 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 no. Tiras de ahí una y otra si puedes. venga bro, ya llevo hasta 10, 6, 20 segundos tic presidenta esta en tu cabeza tic 7 minutos venga va, dejo un buen tiempo tic ¡Dios! ¡Ponero Andi ya estás creyendo, eh! ¡Si, mira lo que te queda! No te queda nada, media moresa ¡Qué hecho! Por eso, media moresa ¡Aaah! ¡Qué asco! 8, 30 ¡Bah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh!